Amigos, con un aplauso para que se retornan para venirse en el equipo de los brazos, los brazos tíos. Muchas gracias a la gente. Enquanto tenemos quienes son tíos. A bailar, a bailar, a bailar. Las patas salidas, los brazos salidas, y las patas salidas, los brazos salidas. ¡Eh, eh, eh! El quito de la chica sortida por aquí, la chica de la chica de sonido. Por acá, el quito de la chica de sortida. El quito de la chica de sortida. Los potes de sortida donde están. En fano, que seguimos ganando, seguimos defendiendo. Eso dice, así, sí, sí. ¡Eh, no! ¡Vamos allá! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Seguimos, seguimos. y esta noche el hospital Maxa, ni idea pero el güero Pablito Sorgenito de Pagliate queremos hacer un tema muy especial para Gona Romero este es un tema muy especial para todas las mujeres también esta noche para todos ustedes yo quiero para ti y yo te voy a darte un lugar de Cristo saltamos, saltamos, saltamos saltamos, saltamos el güero de mi gente ya viva y eso yo soy el güero de la nueva región de Cristo de la nueva región de CuflfaS saltamos, 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 saltamos yo quiero la raise como dice ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Claro de niños, caro de niños, con tus dudas y tanto vencido! ¡Claro de niños, caro de niños, con tus dudas y tanto vencido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que yo no voy a venir! ¡Muchas gracias por estar allá! ¡Muchas gracias a la próxima de aquí, güey! ¡Chao! ¡Muchas gracias de todas y todas! ¡Así lo puedo! ¡Muchas gracias! 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 Gracias.